La productora de Luis Miguel, la serie, Carla González, reveló lo que muchos se han preguntado, ¿dónde está la mamá de Luis Mí? En entrevista para el programa Hoy, González aseguró que tanto el cantante como la producción de la serie son los únicos que saben dónde está Marcela Basteri y qué fue lo que pasó con ella. No te pierdas, no me puedes dejar así, Luis Miguel. Así termina la primera temporada de la serie de Netflix. Sin embargo, debido a que la segunda temporada aún está en negociaciones, no quiso dar ningún detalle al respecto, pero afirmó que el sobre amarillo que le entregó Hugo López a Luis Mí en el último capítulo de la serie trae la información que devela el misterio de la mamá del sol. En capítulos anteriores se supo sobre una investigadora que contrató el sol y le da una pista, halló una mujer muy parecida a Marcela en las Islas Canarias, en un psiquiátrico. Y luego de una gran peripecia, Luis Mí logra llegar al nosocomio. Te recomendamos, ¿Cómo murió la mamá de Luis Miguel? Aquí las teorías que han tratado de resolver el misterio pero al final resultó que aquella mujer del psiquiátrico no era Marcela. Además de esta versión que da a la serie, desde los 90 se ha rumorado el posible paradero de la madre. Dicen que murió en una balacera o que consumió drogas y se ahogó. Hasta ahora, en la vida del cantante no se ha develado. La última vez que Marcela y Luis Miguel se vieron fue tras el concierto de en el Luna Park de Buenos Aires, donde vive en emotivo momento cuando le dedica una canción. Por otro lado, dijo que si se llegara a confirmar una segunda parte, la serie tendría una estructura similar con dos líneas del tiempo, y aunque todavía no es seguro, reiteró que el intérprete de por debajo de la mesa está en la mejor disposición. Aquí te dejamos la entrevista completa.